Hola queridos amigos, soy el Che de la Vagancia, el cantante de la banda La Alegría y bueno pues confirmadísimo este 12 de junio seremos parte de un lindo festival desde las 8 de la noche, será un festival virtual a los cuales le pedimos a todos ustedes que apoyen, que colaboren, porque todo recaudado será destinado en beneficio de esos lindos animalitos que los vemos en el zoológico de Guayabamba, así que bueno estaremos nosotros y grandes colegas, no faltes te esperamos, para muestra un botón, la Vagancia llegó. Si en una mañana llama el dueño de casa, la reta se ha cumplido 4 meses, 2 semanas.